Combustible más barato se oferta en algunas gasolineras del Valle de Toluca, hasta tres pesos menos que el precio regular pagan por cada litro. El mercado petrolero sufrió un ajuste, un exagropto muy grande. Arabia Saudita declara un aumento en la producción del crudo, por lo cual desploma los precios del petrolero. Entonces, desploma los precios del petrolero generan que las gasolinas sean más baratas. México está comprando gasolina más barata en el exterior. Cuando compra gasolina más barata en el exterior, lo repercute en el precio. Al productor, depende de la marca y todo eso, pero son entre los 16, 16.50 hasta 18 pesos por productor. Entonces, esto hace que repercute el precio en las estaciones de servicio. Automovilistas han aprovechado de esta baja para cargar gasolina. Dicen, significó un ahorro considerable para el bolsillo. Aquí empezó a bajar la gasolina y pues venimos a cargar para que podamos seguir trabajando nosotros. Beneficio a mi bolsillo, a nuestra economía, y ojalá y que así se pusieran las pilas las demás gasolineras y bajaran los precios. La economía está muy mal, los salarios son muy bajos, por lo cual necesitamos buscar la forma de sobrevivir ante todo esto que tenemos, que nos conviene buscar las cosas más baratas para tener más recursos. A todos nos cae de sorpresa también que, y que bajen muy pocas, bueno, en muy pocas sucursales baja la gasolina, sí. Le echas más gasolina, llenas tu tanque y pues sí te ahorras una cantidad grande de dinero. Autoridades refieren que el COVID-19 también tiene efecto en la disminución de los precios. Esto se debe a que hay producción de combustibles, pero la demanda ha aminorado en el mundo. También tenemos el defecto del virus este del COVID-19, que las refinadoras están funcionando a su máxima capacidad, pero no hay demanda de producto. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a tener una restricción de movilidad en zonas, pues la gente se deja de mover, deja de consumir combustible. Informaron también que el precio irá a la baja de forma paulatina, aunque no descartan que en los próximos días esta regrese a su costo regular. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.